Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, no like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Este viernes a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas, ¿vale? Mi querido Sagitario, no sé si te vas a dar cuenta, en la barra donde tú pones manitos arriba o manitos abajo, vas a ver que también han agregado lo que es un nuevo click, que es que dice gracias o dice thumbs, ¿vale? En inglés. Entonces, es un corazoncito. ¿Tú cómo puedes aplicar esto? Supongamos tú me dices, Richard, me ha encantado lo que es la lectura y me quieres enviar un sticker, ¿quieres que a lo mejor tu mensaje predomine o destaque ante los demás para que se quede anclado ahí? Y mediante esa aplicación, cariño, que está dentro de la barra, cuando tú ves el video vas a ver un corazoncito, puedes enviar un sticker y tu mensaje va a destacar, cariño. A lo mejor me dice, Richard, quiero que me saludes para mi cumpleaños o quiero que saludes a alguien. O a lo mejor me dice, Richard, he soñado esto. Yo qué sé, una pregunta que sea rápida para responderte, ¿vale? Entonces, tú puedes hacer mediante ese sticker también. A lo cariño, para ver cómo funciona. O simplemente me dices, Richard, me encantó tu lectura. Ya está, con el sticker. Es esto, cariño, ¿vale? Muy bien, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Muy bien, cariño. ¿Sabes qué puedo sentir, Sagitario? O hay un encuentro con una persona, o simplemente vas a conocer a alguien impactante en tu vida. Ahora, ¿por qué te digo? Porque he podido ver lo que es dos perfiles que coinciden, que se reagrupan, que se miran, que se tocan, cariño. Tranquilamente vas a recibir contacto de alguien o tranquilamente vas a conocer a alguien nuevo. Y esta situación te lleva, ¿qué? A poder ver las verdades con más claridad. Siento buena vibra, cariño. Te soy sincero, ¿vale? No es que a lo mejor me diga, Richard, ¿no será que voy a descubrir algo malo del cucaracho o de la cucaracha? No, no. Al contrario, siento que alguien quiere llegar a ti. Siento que alguien te piensa. Puede ser de repente que me dice, Richard, últimamente estoy recibiendo señales. Últimamente lo sueño a él o a ella. No sé por qué, ¿vale? Entonces, siento que hay esa conexión, ese encuentro. Alguien te piensa. Alguien viene a tu vida. Una energía se aproxima. Vas a empezar a ver claridad. O simplemente vas a empezar tu nueva historia de amor, cariño. Que puede ser el caso, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver. Te voy a dar signos. A ver. Vamos a ver. Sagitario, Sagitario. Signos. Me sale lo que es un Capricornio, Libra. Me sale lo que es un Géminis, Cáncer. Y me sale lo que es un Acuario. Te lo enseño aquí, cariño. Te lo enseño, ¿vale? Voy a darte lo que es Iniciales. A ver qué me dicen. Vamos a ver Iniciales. Pero es muy bonito la imagen que he podido ver. Es muy bonito. La letra E. La letra W o M. La letra P. ¿Ves? Hay una persona con la cual de repente lo tenías bloqueadito o te tenía bloqueadita, ¿vale, cariño? Entonces me dicen. Se aproxima un contacto, una comunicación. La letra T también. La letra T. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver, mi querido Sagitario. Siento un Capricornio muy fuerte. Casi lo menciono. A ver. La carta del 2 de Pentáculos. Tenemos aquí también lo que es, perdón, la carta de la rueda. Y tenemos aquí la carta del 9 de Bastos. ¿No será, cariño, que te da un poco de miedo esta situación o estos cambios que te está llegando a tu vida? ¿No será que a lo mejor me dice Richard, estoy en un proceso de cambio? De una forma general. Porque puede estar vinculado también lo que es, de repente, cambio de casa, cambio de trabajo, de proyecto, o simplemente que te llega un amor que tú no te esperabas. O el amor de tu vida te pide cambios. ¿Vale? Mira. Y estás haciendo como un balance, nos dicen. Quieres hacer como un balance. Y tenemos aquí lo que es la carta del 9 de Bastos. Hay temores, cariño. Hay miedos. Hay dudas. La cual no entiendo por qué. Porque si viene una persona nueva, puede ser que a lo mejor me dice Richard, mi temor es porque mi corazoncito lo han hecho mucho daño. Puede ser el caso. Que me dice Richard, ¿será confiable esta persona? ¿Será verdadero su acercamiento? ¿Será real que me dice que me ama? Que no puede vivir sin mí, me ha dicho Richard. Eso me ha dicho Richard, que no puede vivir sin mí. Es esto. Dice que yo soy su luz, soy su oxígeno, soy su aire. Es así. Soy el bocadillo de jamón que tanto me gusta. Tal cual, cariño. Pero tú tienes un poco de miedo, de temores. Porque tenemos aquí la carta de la Rueda y la carta del 9 de Bastos. A pesar que las cartas me dicen. Es una oportunidad. Es un regalo. Si es lo que también en trabajo, en economía también nos dicen. Es una oportunidad. Es un regalo. No sé por qué siento, Sagitario, que a lo mejor tienes que hacer algún tipo de viaje también. Porque tenemos la carta de la Rueda y la carta del 9 de Bastos. Pero siento que tienes como miedo. ¿Vale? Tienes como miedos, dudas, inseguridades, cariño. ¿Por qué? Si tú ves, ves, dudas mucho, cariño. ¿Por qué? Tienes miedo. Tienes miedo también, me dicen. Sagitario tiene miedo a empezar algo nuevo. O Sagitario a lo mejor dice, Richard, no entiendo por qué dice que me quiere tanto. No entiendo por qué ahora se comunica conmigo. ¿Cuáles son sus intenciones, me dicen? Tienes miedo. Tu intuición. Luchas con tu intuición. Porque tenemos aquí la carta de la Luna y tenemos la carta del Diablo. Pero al costado de la carta de los temores, cariño. De la carta de los temores. ¿Vale? Tu intuición te dice. Es como si luchas. Luchas. Tu corazoncito te dice algo y la razón te dice otra cosa, cariño. Vamos a ver. A mí lo que me está diciendo con la carta del mundo. Ha llegado el momento ya, mi querido Sagitario, que no te compliques la vida. Y a lo mejor tienes que cerrar este ciclo ya. A lo mejor de repente ya, si no quieres estar con él o con ella, pues pasa página. Si tú me dices, Richa, no estoy preparado, no estoy preparada para recibir ese nuevo churrasco que viene. Ese niñato. Esa niñata en mi vida. Pues entonces, cierra el ciclo ya. Y date un tiempo para ti. Ya está. Haz algo para ti. Haz algo. Ponte a cocer, a bordar, a estudiar, a cocinar. Yo qué sé, cariño. Richa, quiero poner mi granjita. Pon tu granja. Ya está. Pero empieza a cerrar ciclo ya. Porque no puedes estar siempre con esas dudas. No puedes estar, cariño. Me dicen, cierra ya este ciclo. Porque no vaya a ser que esta situación, Sagitario, siente un acuario. No vaya a ser que esta situación te cause estrés. Y el estrés que lleva a que te vengan muchas enfermedades, cariño. Yo qué sé, inclusive se te va a caer tu cabello. Entonces, tienes que empezar a cerrar ciclo. Pero viene alguien. Ay, de verdad. Mira. Tenemos aquí la carta del 6 de bastos. Mira, ¿sabe por qué me dicen cierra ciclo? Cierra ciclo. Ya sea para que lo deas una oportunidad o ya sea para pasar página. Porque mi querido Sagitario, tú no te me vas a quedar sola, ni solo. No. A ti te viene alguien. O simplemente este nuevo comienzo va a ser diferente para ti. Porque tenemos la carta del 6 de bastos, la carta del paje de pentáculos y la carta del paje de copas, cariño. Te viene el pack completo. Richard, ¿cómo así? Te van a dar amor y te van a dar casa, dinero, regalos. Es esto, cariño, lo que te gusta. Lo que te gusta, Sagitario. Richard, hace tiempo nadie me regala nada a mí. A mí tampoco. A mí tampoco, Sagitario. Yo hago regalos, pero a mí no me hacen regalos. Sienta. Una seguidora me regaló un mazo de tarot. Mira, es un regalo ya. Pero no me dan. No me dan. A mí me gustaría que mi familia me regale algo, pero no. Siempre dicen que Richard tiene más. Richard tiene más. Mentira. Mentira. Regáleme algo. Me hace ilusión. Pero yo veo esto, cariño. Yo veo esto, ¿vale? Mira. Yo veo esto. Yo veo, cariño, aquí un nuevo comienzo, una oportunidad. Oportunidad es también lo que es en el trabajo, en el proyecto. Por eso que ya las cartas me dicen, Sagitario, deja de comerte la cabeza que tú no eres libra, ¿vale? Deja de estar fantaseando porque tú no eres cáncer. Qué malo que soy. Tienes que empezar a cerrar ciclos porque vas a dejar pasar oportunidades. O simplemente decidete ya. Porque te viene algo, cariño. Hay recompensa, ¿no? Dicen. Ya vas a tener tiempo para que pienses y medites. Ya vas a tener tiempo de sobra. Pero ahora la oportunidad no lo dejes pasar de tus manos, me están diciendo. Mira. Ya vas a tener tiempo. La oportunidad llega. ¿Por qué te digo que no lo dejes pasar? Mira, cariño. Porque tenemos la carta del seis de espadas y la carta del cuatro de espadas. Entonces, ya vas a tener tiempo para pensar. Ya vas a tener tiempo para, de repente, yo qué sé, para aprovechar otras oportunidades. A mí me dice, esta oportunidad que te viene, tanto lo que es en el trabajo, tanto lo que es en el amor, en el contacto, que el cucaracho se comunicó. Yo no sé si es sincero o sincera. ¿Es para qué? Para que tú evoluciones, cariño. Para que tú encuentres tu verdad. Para que te llueva todo lo bueno a tu vida. Pero no lo dejes pasar, nos dicen. No lo dejes pasar. Pero todo es libre albedrío. ¿Vale, cariño? Todo es libre albedrío. ¿Por qué te digo? Porque hay un grupo de ustedes, por más, por más que yo te diga algo, te va a entrar por aquí, te va a salir por aquí. Porque veo que es una situación que me dice Richard. No, Richard. No. Yo sé que esta persona ha vuelto. Yo sé que esta persona quiere algo conmigo. Yo lo sé, Richard. Pero el dolor o lo que me causó esta persona es como una cruz que llevo. Todavía te cuesta. Todavía. ¿Vale? Porque mira, cariño. Mira. La carta del diez de bastos. Mira, cariño. ¿Cómo estás cargando tu cruz, tu dolor, lo que te hizo esta cucaracha? ¿Vale? ¿Cómo lo estás cargando? Tiempo al tiempo. ¿Vale, corazón? Tiempo al tiempo. Todo va a ir bien. Ya verás. Muy bien. Vamos a continuar. A ver. Me dicen. ¡Ay, por Dios, Sagitario! Por eso que yo he visto encuentros. Por eso que yo he visto encuentros para vosotros. Mira. Cariño. Cariño, cariño, cariño. No vaya a ser que venga otra piraña por ahí. Porque puede pasar. No vaya a ser que venga otra lagarta o otro lagarto. Y te quite tu bocado. Te quite tu bocado. ¿Por qué te digo, cariño? Porque mira. Mira estas dos cartas. A mí me dice. Es como si el mundo, el universo, estuviera conspirando para que Sagitario sea feliz ya. Para que Sagitario empiece con su vida. Para que Sagitario empiece con su proyecto, con su negocio, con su trabajo, con su cambio. Etcétera, etcétera. ¿Por qué estas dos cartas me hablan de celebración? Me hablan de armonía. Me hablan de gozo, cariño. Me hablan de gozo. Ay, perdón, Sagitario. Anímate, cariño. Anímate. Pero bueno, todo es libre albedrío. ¿Vale? Si tú dices, Richard. Mira, Richard. Vamos a hablar, Richard. ¿Vale? Vamos a hablar muy seriamente. Tú y la chancla me vas a escuchar. Vale. Yo te escucho. Yo te escucho, Sagitario. Yo y la chancla. Lo que pasa es que tengo una oportunidad de irme a otro país. Pero me da pena a mis hijos. Puede ser el caso. ¿Vale? Yo siempre he dicho, cariño, tú tienes que buscar dónde te sientes mejor. Porque recuerda que el tiempo perdido, tiempo que no se recupera. Porque a lo mejor me dice Richard, en estos momentos mi hijo o mi hija tiene un año y me gustaría disfrutar de ellos. Entonces yo te diría, pues tienes razón, cariño. Tienes razón, ¿vale? Disfruta de tus hijos. Pero hay otro punto también, Sagitario. Escucha muy bien. ¿De qué sirve de que tú disfrutes de tus hijos? Si a lo mejor de repente luego vas a estar careciendo por no darle quizás un pan, una leche, una comida. Todo tienes que pensártelo, cariño. ¿Vale? Pues uno dice, vas a tener tiempo para disfrutar también de ellos. Ya te lo había dicho ya. Aprovecha las oportunidades porque vas a tener tiempo. Con eso que te digo, Sagitario. Y la chancla. Me dice, supongamos como ejemplo tú tienes que irte a otro país. ¿Vale? Pues entonces te pones una meta de trabajar dos años, ponlo, o tres años. Luego ese dinero que has sobrado regresas, pones un negocio y disfruta de tus hijos. Como ejemplo. Como ejemplo, ¿vale? El otro punto. A lo mejor me dice Richard, no sé si perdonar este cucaracho. Prueba, prueba, cariño. A veces hay que caernos tantas veces para saber caer bien. Para que ya nada nos haga daño. Si esta persona te vuelve a pagar con la misma piedra, pues déjalo. Ya está. Sácate la espirita de encima. Pero no dejes todo dando vuelta, vuelta, vuelta. Lo acepto, no lo acepto. Lo acepto, no lo acepto. Pasa dos años y no llegas lo que es a una resolución. Muy bien. Vamos a continuar. A ver, Richard, no me grites. No te grito, cariño. Ya me han dicho un día en el Super Chat. ¿Me has tratado mal? Me dijeron. No, yo soy así. Soy muy imperio. Tengo mucha energía a veces. Te soy sincero, ¿vale? Pues yo que estoy un poco loco. A ver, un mensaje de los arcángeles. A ver, Sagitario. Vamos a ver. No sé por qué siento me dicen buena. A lo mejor quieres hacer un viaje internacional. Pasión. Escucha. Ten confianza en lo que te he dicho y escucha tu pasión renovada. ¿Qué te he dicho, Sagitario? Que te van a llegar cosas buenas, ¿no? Te he dicho que ya es la hora. Por tu vida amorosa y profesional. Más claro no puede ser, cariño. Los arcángeles te lo están diciendo. Todo lo que yo te he dicho en mi sermón, los arcángeles te lo han dicho así. Pero muy práctico, ¿vale? Ellos son muy prácticos. Tal cual. El arcángel Ariel. Escucha. Pasión. Ten confianza y escucha tu pasión renovada por tu vida amorosa y profesional. Ya te lo he dicho, Scorpio. Scorpio, digo Sagitario. Algún Scorpio seguro está lidiando contigo. Scorpio, Sagitario, ya te lo he dicho, cariño, ¿vale? Cuando me sale signo sin querer es porque es la energía de esa persona. Muchos de vosotros están lidiando con un Scorpio. Ya está. Vamos a cambiar de mazo. A ver, cariño. Vamos a ver, Sagitario. A ver, ¿qué me dice? Uy, se me cayeron las cartas. Ay, Dios mío, ¿qué estoy viendo aquí? Yo veo que muchos de vosotros se me van a reconciliar. ¿Vale? Yo qué sé. Richard, siempre estaba cantando la canción de Jennifer López. Nunca había tenido algo tan grande. ¿Y el anillo pa' cuándo? Haz esto, cariño. Lo he dicho así. ¿Y el anillo pa' cuándo? Nunca había tenido algo tan grande. No me lo sé mal. Nunca había tenido algo tan grande. Eso sí me lo sé, ¿vale? ¿Y el anillo pa' cuándo? Yo qué sé, cariño. Veo que muchos de vosotros van a empezar con su historia o su nidito de amor. O simplemente, cariño, me dices, Richard, ya está. Ya me has comido la cabeza, ¿vale? Me lo has dicho que tengo que aceptar. Lo voy a dar una oportunidad. Dar una oportunidad, cariño, y vive el presente. No estés preguntando luego, Richard, ¿funcionará? No funcionará. Será lo ideal. Vive el presente. Guapa, guapo. Vive el presente. ¿Vale? Entonces, cuando tú vives el presente, lo que venga después, pues, lo apechugas, cariño. Lo asumes ya. Pero lo importante es que has vivido. No te arrepientas de lo que tú vives, cariño. No te arrepientas. Sea bien o sea malo. No te arrepientas porque son experiencias. Muy bien. Vamos a continuar. ¡Uy, por Dios! Me lo vuelve a reafirmar, Sagitario. Siento un acuario y ahora un Capricornio. Me lo vuelve a reafirmar, cariño. Tú vas a empezar algo nuevo. Yo veo una unión. Yo qué sé, me invitas a la boda, cariño. A ver si cojo el ramo y me caso ya. A ver si pasa el milagro. Muy bien, la Richard. Te voy a tirar el ramo. Tírame el ramo, cariño. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte, ¿vale? Pero yo veo esto. ¿Por qué te digo que veo esto? Porque tenemos la carta de los enamorados. La carta del caballero de oros. Y cierras con la carta de las de copas, cariño. Más claro no puede ser. Richard del caballero. Ahí está. Ahí está. Sea hombre o mujer, ¿vale? Más claro no puede ser, cariño. Hoy de verdad lo que te viene guapa, guapo. Lo que te viene sorprendente. Economía. A ver. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir en economía? Vamos a ver. ¿Vas a firmar documentos o te viene de repente una propuesta de trabajo? Pero nos hablan con firma de documentos. Sí, sí, sí. Alguien te propone algo, cariño, en la economía. O vas a recibir esa respuesta que has estado esperando hace mucho tiempo. O simplemente vas a firmar un contrato, nos dicen. O te dan una propuesta. O a lo mejor me dice, Richard, estaba esperando el préstamo, Richard. Sí, sí, sí. Lo he pedido al banco. Entonces, tranquilamente también. Pero está vinculado todo lo que es con la parte legal, nos dicen. Con la parte legal, cariño. A ver. Sí, sí, sí. Es algo por destino. Es algo que tú te mereces. Uy, las cartas se me han caído. Muy bien. Vamos a continuar. A ver. Voy a sacar lo que es un mensaje para solteros y solteras. Luego recogeré esta cartita. Lo siento. Muy bien. Vamos a ver. Solteros y solteras. A ver. ¿Qué nos dicen solteros y solteras? A ver. Me sale aquí la carta del 5 de bastos. Nos están diciendo, cariño. Deja de estar como un picaflor. ¿Vale? Para muchos de vosotros, Richard. No sé por quién decidirme. No sé. O estoy de repente en el internet con Pepito, con Lupita, con Juanita, con Juan Carlos. Da igual. Estás en el internet. Me dice, el que mucho abarca, poco aprieta, cariño. ¿Vale? Tienes que empezar. Empieza desde cero, si es posible. Deja todas esas aventuras que no te llevan a una relación estable. Y renace. ¿Vale? Veo que estás como un picaflor, cariño. Y eso no es bueno. ¿Vale? En este momento no es bueno porque te va a llegar una oportunidad. Solteros y solteras. Vamos a ver. ¿Por qué te digo que te va a llegar una oportunidad? Porque ya te lo he dicho con el cuenco tibetano. Va a haber un encuentro, cariño. Tú vas a conocer a alguien, van a empezar algo nuevo. Entonces, si tienes muchos amantes por ahí, empieza a descartar. ¿Vale, cariño? Es esto. Muy bien. Vamos a ver las características. ¿Dónde están? Aquí están mis cartas. Vidente de luz. Vidente de luz. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver, Sagitario. Siento un acuario. A ver, vidente de luz. Muchos de ustedes de repente están lidiando con un Géminis. Puede ser que sea, si es hombre, es alto o una contextura bien. Está muy bronceado. No es que sea mulato. Está muy bronceado. ¿Vale? Rasgos caucásicos. Puede ser que a lo mejor sea colorado, sea blanco. Pero está muy, muy bronceado. Le encanta la playa. Puede ser que esta persona tenga lo que es rastas. Rastas. O el cabello lo que es en trencita. Puede ser un Géminis. Mujeres. Piel blanca. O trigueña también. Algunos de ellos o de ellas tienen lo que es un tatuaje en el hombro. Cabello largo. Liso. Negro o castaño. O se pone algún tipo de rayito. ¿Vale? Yo que sé. No es natural. Es de pote. Pintado. Nos dicen. Caballero de oros. Muchos de vosotros se están lidiando con una persona que puede ser muy alto. O muy alta también. Me vuelve a decir. Bronceados, cariño. Yo que sé. Toma mucho solos. Son trigueños. También puede ser que sean trigueños. Esta persona de repente conduce lo que es una moto. Quizás me dicen, Richard. Siempre me ha decepcionado. Pero sin embargo veo que otra vez te mira. Sí. Porque quiere volver lo que es a tu casa, cariño. Te enseño las cartitas. Quiere volver otra vez lo que es a tu casa. Hay una persona que puede ser mayor de 40 años. Cabello largo. O sea, es un moño. Con canas. Sea hombre o mujer. Tiene canas. ¿Vale? Barba también con canas. Vive en un sitio donde están las cordilleras. O en un lugar donde hace mucho fresco. Veo muchas montañas, cariño. Muchas montañas. Esta persona te sueña. Esta persona hay un asunto pendiente que resolver entre vosotros. Siento que hubo traición. Siento que hubo también lo que es manipulación. O una persona te lo arranchó de los brazos. ¿Vale? Pero veo que a pesar que el contacto se ha roto por una temporada. Vuelve otra vez la comunicación de esta persona. Es una persona que le gusta utilizar de repente botas o botines. Le gusta usar de repente también lo que es jeans o tejanos. Como lo llamamos aquí. Jeans o tejanos. Muy bien, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Te voy a enseñar la última carta. Bendiciones de corazón. Y te me cuidas. Hasta la vista, Sagitario. Bendiciones de corazón.